La jueza Rebeca de León ordenó al Partido No Progresista el que su directorio presente evidencia de las razones para descalificar a Gabriel Sicardo. Mire, esto la jueza lo dio a entrever en sus comentarios, que yo los compartí con ustedes ayer, en donde ella dijo, nosotros los jueces no somos los que tenemos que aquí decidir si un candidato es bueno o es malo, eso le toca a los partidos, nosotros estamos aquí para examinar los procesos. Pues ella está examinando los procesos y uno de los reclamos que está haciendo Gabriel Sicardo es que a él un comité de evaluación del Partido No Progresista lo aprobó, pero el directorio lo revocó y su reclamo principal es que a él no le dijeron por qué, aunque yo me imagino que él sabe por qué. La razón es bien sencilla. En Cataño había una vicealcaldesa y estos individuos se amañaron de removerla porque ya sabían que Cano iba preso y pusieron a Gabriel Sicardo ahí para que él estuviera en una posición que una vez Cano renuncia, pues entonces el que entra es Gabriel Sicardo. Y yo a la jueza, a los cartañenses y a todo el mundo le hago la pregunta, le hago la pregunta, bien sencilla, es una pregunta bien sencilla, y esta pregunta es principalmente también para la legislatura municipal de Cataño, como ustedes pueden haber aprobado a un individuo que se los está recomendando, el corrupto que se va. Es una pregunta sencilla, bien sencilla. O sea, y esa es la razón que el directorio pues se ha negado a dar y que en algún momento lo va a dar porque si no entonces la jueza va a decir que no hubo el proceso debido y lo van a permitir, lo van a permitir que corra, y con mucha probabilidad. Conociendo a Alborigua, porque esto no es nada más de Cataño, conociendo a Alborigua, van a votar por él. Van a votar por él y él va a ganar con mucha probabilidad. Pero él sabe, si Gabriel Sigaldo gana esa elección, él sabe que va a estar bajo el ojo federal, estatal y de todo andanal, que no le va a quedar otra que andar derechito y que no le coja las llamadas al cano, porque si no, no solamente anda derechito, pero anda frito. Así que vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve esto. Allá en el otro municipio donde se está llevando a cabo el otro revoluque, que es el municipio de Guaynabo, hoy Enrique Quiquito Meléndez anunció que no va a correr. Y yo creo que dentro de los próximos días usted va a ver cómo varios de estos candidatos que al principio anunciaron que iban a correr se van a ir quitando porque saben que no tienen ni la más mínima posibilidad o probabilidad de ganar. Si esto termina en una contienda por Guaynabo donde hay tres o cuatro candidatos, tres o cuatro candidatos, el ganador va a ser bien fácil de terminarlo. Escuche bien, yo no voy a decir quién yo creo que va a ganar porque no me voy a meter en eso en este momento, pero si la elección de Guaynabo termina con tres o cuatro candidatos va a ser bien fácil el analizar, no el determinar, el analizar quién es el que va a ganar, pero bien fácil. Así que vamos a esperar este fin de semana que viene, que ya deben estar quitándose varios, y varios que saben que no tienen oportunidad. y se van a quedar inclusive varios que creen que tienen oportunidad, pero que tampoco la tienen. Porque esto, honestamente, debería ser una carrera entre dos, pero si es entre tres, cuatro o cinco, le garantizo a ustedes, sin que me quede nada, que va a ser fácil determinar quién es el que va a ganar. Gracias. 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 Gracias.